no le voy a dar mucho uso a un teston pero bueno si se que aqui hay cual pero bueno como no lo necesita mucho mas corto no quiera mas corto no quiera mucho grasa y diamante pero cojo no ya hay oro Si no hay esto, no Sale falsísimo el agua Más falso cuando quiera Deja de ver esto, después voy a hacer un coche de agua C4 Un porche Solamente 4 No, también voy a hacer esto, no Hay que quitarlo, no Si hay coche, hay coche No, 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 no Ok Que puedo hacer con el oro, pero ahora mismo no caigo No caigo No caigo Que poco diamante voy a encontrar, pero bueno A la araña No hay mierda de sitio Para poner No hay No hay Araña Vamos a jugar Hostia Hostia Puta No hay No hay Vamos a dar No hay No hay No hay Es lo que pasó Justos Uy Por favor Los bueno ahí hay alguien está ahí, está intentando subirlo no me conocí de que se va a tirar, es normal ¡Ups! Toma me ha asustado la puta antorcha hija de puta me ve, me ve, me ve me ve, me ve, me ve me hace un 8 Toma, que paronazo empieza a hacer esto más más fuerte los parones parando eso, saltando algo cocho, no, que gracia me va a hacer coño no, 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 no y eso ahí LOL ahora sale la música ya en una cueva de cuando me molesta un montón no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, 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 no ¡Morre! ¡to porra! ¡Vora! Iluminate un poco más Espérate, que después se escucha muy bien En verdad, a ver, hostia No me vayas tirado al rato ¡Oh no! ¿Qué? 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 Me pego unos nagazos... Madre mía... Y no hay que esconder esto, eh, el hijo de puta Qué hijo de puta Qué cabrón Qué hijo de puta, eh Mierda, qué mía Es mi esposa Muchas gracias Y yo Monsieur Es que ha ido a casa Eso sabía que no Cuantoffectual no No se importa putas eh no! hijo de putas en realidad como... a ver quieren acertar la trampa puto juego te... caminito, caminito jajaja puta Al final me tiré ya verá Que estoy viendo en la grada Joder Bueno, bueno ¿Dónde está el otro? Creeper ¿En serio salió para acá? ¿Tonto? Hola Hola Disappear Creeper has his name Yo en inglés Mi fabuloso inglés Bueno pues eso Como iba comentando antes Que Hijo de puta Que si queréis que No vea Si queréis que Grabe Del diablo Y eso Como voy subiendo Pues Yo lo hago sin problema Aunque no sé Como me miraré El diablo Ahora que lo pienso Grabando Quizás muy bien Quizás muy mal Segundo Con el ordenador Está de vacaciones Y le voy a tener Que poner el ventilador Ya Si no se va a calentar Demasiado Está mejor que yo El puto Ordenador Queroso Vale Vale Perfecto Justamente voy a decir En cuanto Consiguiese diamante Dejaría ya El episodio Por hoy Y viene Diamantito bonito Es tan bonito Seis diamantes Señores Señores Y señores Bueno Y con estos Seis diamantes Y esta Despedida Y con ese Zombie muerto Me despido por ahí Hasta luego A ver Aquí nos encontramos Se supone que va a haber muchos youtubers En plan Willyrex Old Consumer Alexby Salvador Raya A lo mejor Como este Salvador Raya Me falta la polla Hola que tal Muy buena noche Así que Así que a ver que pasa Se supone que están jugando Al Battlefield Al Battlefield Próximo